Muit, muet, muet. Si quieren regresar a la naturaleza, pues... deberían ir a las montañas. ¿Es eso lo que quería oír? Lo que han sugerido son cosas normales. Clichés, lugares comunes. Si no hay nada más, yo me retiro. ¿Sugerencia? ¿Perdón? Tus sugerencias. No tengo. Es la empleada del mes. Critica sin sugerir nada. Quisiera tomar un café de verdad. Eso al menos debería saber hacerlo. A pesar de todo, estoy completamente de acuerdo con ella. Y yo también. Se trata de una gran inversión. No podemos trabajar con esos clichés. Por eso, por favor, la próxima vez, venir con ideas nuevas. Hemos terminado.